Chicos, os quería dar las gracias a todos porque ya somos 300 en la familia. Esto es una locura, nunca pensé que iba a llegar tan tan rápido a los 300, incluso mi meta era llegar a 300 a fin de año, o sea, antes de que acabe el año, y es que ahora mi meta me la he subido a 350. Pero es que eso no me da el caso, como ya sabréis todos, cada 50 suscriptores hago el vídeo de haciendo vuestras penitencias que me llegáis por los comentarios. Y claro, ya hemos llegado a los 300, entonces me toca hacer un vídeo. Y en el vídeo anterior os dije que me pusierais abajo en la caja de comentarios penitencias, pues ahora os digo lo mismo, que me pongáis penitencias tochas para que haga en el próximo vídeo. Así que bueno, voy a dejar esto ya hablado, que ya os lo he dicho, y ahora vamos a ir con la reacción, que hoy vamos a reaccionar a Osvaldo Alonso, jugador cubano que me habéis oído mucho por los comentarios, y es que es una locura, porque ahora mismo está mayor ya, creo, tiene 34 años en lugar de nacimiento San Cristóbal, y ahora mismo juega en el Minnesota y ha jugado en el Seattle. Equipo, que yo lo conozco ese equipo porque estaba en la demo, la del FIFA de 17, si no es que yo no lo conocía. Si te gusta mucho esta serie de reaccionando, lo único que tienes que hacer es suscribirte, darle al botón de like, darle a la campanita y compartir el vídeo con vuestros amigos. Gente, me voy a callar ya y vamos con la reacción. Los mejores goles de Osvaldo Alonso. A ver, a ver por favor. Vale, ya está. Osvaldo Alonso. Diez. Los diez mejores goles. Se vienen. Buena. Buen gol, buen gol, buen gol. Entrando desde atrás y con potencia hecho. ¡Paf! Buen gol, buen gol. Las cosas como son, buen gol. Hostia, la camiseta es muy tocha, eh. Uh. Oye, se vengo para medio, pero... Lo que más me ha gustado ha sido la camiseta. Es muy, muy bonita. Es que mola porque ha entrado desde atrás. Y claro, creo que también han sido un poco fallos de la defensa porque no se han hablado. Y claro, lo han dejado entrar, solo la veo que persiga uno. Hostia, la calidad está como en mi culo. ¿Ha sido caño? ¿Ha sido caño? ¡Ah, es un saque de banda! ¡No! Hostia, ha dejado al portero sentado. ¡Ah, eso sí, el portero! Mirad, lo ha dejado sentado al portero. Guay, yo no sé cómo se podría jugar en esos campos, tío. Yo me liaría con las líneas. Vale, esos campos, bueno, es nada. ¡No! ¡Wow! Vale, lo que estoy viendo es que es muy rematador. Se posiciona muy bien porque está siempre solo. Y la que engancha va a gol siempre. Hostia, tiene buen golpeo con las de bolea. Los tres goles, bueno, prácticamente los tres goles han sido de bolea. Pero este es muy bueno. Hacia el primer palo, ¡pah! Esto es lo que digo, de bolea parece que tiene mucho chute. Porque la han enganchado, ¿sabes? En plan, el peine reto ha hecho ¡pah! Muy, muy buen gol. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¡Hostia, ese me ha dado callar! Loco, ha mandado callar en plan, venga, venga, seguir hablando que me da igual vuestra opinión. ¡Ojo! ¿Pero qué coño ha hecho? Hostia, un hueleazo a ver por la escuadra. ¿Pero qué ha hecho, tío? Ha saltado en plan... No sé, tío. Ha hecho sí. Ha hecho. ¡Me cago en mi puta madre! ¡Vaya, hostia, que me he metido al armario! ¡Joderita! ¡Puta chica! A ver... ¡Ah, vale! Digo, ¿eso qué es? Vale, es la espinillera. A ver, este gol está bastante bien. A ver, pero... ¡Joder! Es que es lo que digo. A ver, se la ha encontrado más que nada. Bueno, sí, a ver. Yo prefiero mucho más el que la ha enganchado así y se ha ido efecto hacia el exterior. Eso ha sido un muy, muy buen golazo, eh. Muy buen gol. Esto... ¿Combra, quién es? ¡Oh, ahí va! Lo dejo en el suelo, ojo, eh. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Dios! ¡Golazo! ¡Cállate! Este tío, en serio... Grabando un vídeo y me suena la alarma. Esto es lamentable. Esto es muy, muy, muy lamentable, eh. Pero golazo, eh. Golazo porque los he dejado... ¡Hombre, eh! Con esa cara de desfelicidad es normal, tío. Los he dejado todos sentados. ¡Hermano! ¡Hermano! Pero... ¿Pero que estamos locos aquí o qué? ¿Estamos locos aquí o qué? Joder, el portero se le ha dado con la cara de... ¡Me cago en la puta! ¡Minudo golazo que me han marcado! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hasta ya ha pillado efecto, eh! Poca broma, eh. Se ha venido un poco al medio, pero igualmente golazo. ¡Golazo! Aparte del control, le ha venido perfecta para hacer una volea, eh. ¡Le ha venido perfecta para hacer una volea! ¡Ojo! El top 1, eh. Poca broma, que se ha tenido que ser un puto golazo. ¿Desahí? No. ¡Loco! ¡Qué boca hambre! ¡Hostia, te cago en mi puta madre! ¡Ah! ¡Hermano, qué golazo! ¡Qué golazo! Pero es que, hermano, qué golazo, tío. ¡Buah! Es que ha sido un golazo que hasta me ha dado un calambre, poca broma. Porque el suelo está fregado, ¿vale? Y bueno, está a punto ya de secarse. Y al levantarme me ha patinado y se me ha estriado el pie. Nada, ha sido como un calambrazo. Pero, ¿tú estás viendo? ¡Pero qué hermano, qué! ¿Por toda la escuadra? Mira, aquí se ve súper bien. O bueno, no, no soy de la escuadra. Pero igualmente, es como un misil hace... Menudo reaccionando. Porque aparte es que estoy sudando por el puto calor que hace. Y yo con una camiseta de color negro. Soy gilipollas. El jugador este me ha parecido una barbaridad. Lo malo es que, como ya está acabando su carrera, pues bueno. Y ya no lo veremos haciendo más magia como esa. Pero me ha gustado mucho, aparte del último gol. Y el gol este... El que le ha pegado con el empine se va a hacer exterior. Y creo que ha sido el top 2 cuando se ha regateado a todos, prácticamente unos 3, incluyendo al portero. Que ha sido una barbaridad. Es una barbaridad el jugador, los bandos de un sol. Gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad reventarlo a likes y suscribiros. Y si queréis ver más vídeos de Reaccionando, tenéis que suscribiros a tope y compartir el vídeo. Una vez más, chavales, os lo vuelvo a decir. Si es que me pongáis abajo en los comentarios unas pretenencias que queréis que haga para el próximo vídeo. Así que, gente, no tengo nada más que decir. Espero que estéis todos bien y todos vuestros familiares estén muy, muy bien. Y, gente, como ya dije, ahora voy a estar dos días sin subir vídeo por temas familiares y tal. Pero nada, al tercer día volveré a tope. Adiós. ¡Qué puto calor!